Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el día de hoy hablaremos sobre uno de los personajes más queridos de México, fue a su vez también uno de los más polémicos, repasamos un poco de su historia, pero sobre todo hablaremos de sus relaciones sentimentales, sus hijos y anécdotas del general Grupero. Uno de los artistas más polémicos debido a su desorganizada vida amorosa, llegó a casarse con una joven de 14 años cuando él contaba ya con 30 años de edad, los invitamos a ponerse cómodos, irse por una botana, porque ahorita comenzamos. Rigo Tobar nació el 29 de marzo de 1946 en la heroica Matamoros, México. Falleció el 27 de marzo de 2005 en la Ciudad de México. Los últimos años de vida fueron polémicos ya que en el hospital lo confundieron con un vagabundo debido a lo mal que se veía. Rigo fue trasladado al hospital Santa Coleta, donde por su grave aspecto físico lo confundieron con un indigente. En febrero de 2005, Rigo Tobar sumaba 7 años de aislamiento en este departamento, sumido en una decadencia personal y artística pocas veces antes vista. Es considerado el padre de la música grupera y tropical, un pionero que introdujo instrumentos modernos a la dotación acostumbrada dentro de la música tropical y de la cumbia guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico, efectos de sampleo, órganos MUG y batería eléctrica. Ellos por los instrumentos acústicos regionales variados en combinación con guitarras españolas y derivados folclóricos junto a cuerdas clásicas variadas. Ah, pues una de las veces que fuimos a Chicago, trabajar en una de esas actuaciones que tuvo Rigo en Chicago, coincidió que Marco Antonio Saludis había trabajado también por ahí. Y no sé cómo a la hora que salimos del aeropuerto de Chicago estaba ahí el Buki y un hermano de él y pues nada más venía Rigo y yo y los dos y el piloto, cinco personas veníamos en el avión. Y ya veníamos ahí en el vuelo de Chicago a Los Ángeles y ahí empezaron a platicar y dijo el Buki a Rigo, si vieras cómo te tengo envidia Rigo. Y le dijo Rigo, ¿y por qué? Dijo, porque aquí toda la gente te conoce cuando te ven, así puedes estar entre mil gentes y te dicen, ahí está Rigo, que va. Me imagino que lo que pasa es que soy irresistible, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, güey! Un señor que se inspiró en una canción conmigo y se llama esta canción El Guapo. Su fuerte nunca fue el atractivo físico, sin embargo, siempre que pidió perdón por ser tan guapo le fue concedido. ¿Eres fertudo también? Sí, una suerte, sí. ¿Te coquetean mucho las mujeres? Demasiado, hay veces que sufro bastantísimo por eso. Pero lo que más lo hacía destacar era su popularidad entre la gente, quien lo coronó como el rey de los bailes. Rigo Tobar fue uno de los primeros mexicanos que tuvo un lujoso Rolls Royce. El espectacular vehículo era color blanco y tenía un alto precio que solo un millonario podía adquirir, lo que muestra la gran fortuna que llegó a tener el autor del El Sirenito. Y también se supo que Rigo Tobar llegó a tener su propio avión privado. Porque él llegó a ganar muchísimo dinero. Con los mismos exceso. Con los mismos exceso. Sí. A Rigo se le llegó a comparar con otras estrellas de otros géneros musicales, pese a que muchas veces su música era calificada de popular. Los boletos agotados, cientos de parejas acercándose, enamorándose con su música, las mujeres llorando, desmayos, gritos, aplausos, voces afónicas. Las jovencitas acudían puntuales a la cita para arrojar trozos de su intimidad al escenario. Todo a los pies de Rigo. El hecho es que Rigo Tobar cimbró con la fuerza de un meteor. Sus temas penetraron en todos los niveles y estratos sociales. En las mansiones y en las viviendas más humildes. En los salones de banquetes y en los patios de vecindad. En todos los espacios y los focos. Tiempo después se quedó pobre y enfermo de retinitis pigmentosa que le causó ceguera y le impedía realizar varias actividades. Gastó millones de pesos al operarse. Sin embargo, otros aseguran que nunca se operó ya que su problema no tenía solución. El artista se hundió en una fuerte depresión resignado a quedar ciego. Como dato curioso, otra artista que también padece la misma enfermedad que Rigo Tobar es Alison Loss, quien ya se encuentra retirada de los medios. También tuvo vitíligo, padecimiento que afecta la pigmentación de la piel y diabetes. Como todos saben la diabetes es una enfermedad silenciosa que de no cuidarse apropiadamente puede también causar diversos malestares al cuerpo. Como la pérdida de memoria y también la pérdida de la vista. Una de sus últimas entrevistas causó gran revuelo por las cosas que dijo. Se fue ganchando más en la droga de Rigo Tobar se llegó a alucinar. Ya en los últimos eventos, llegamos al terminal juntos, emerales de Rigo Tobar. El entrevistador se ve un poco incómodo con lo que Rigo relata. Entonces esto la gente no lo creía. Lo tiene Luis Miguel, lo tienen todos los artistas. Y aparte de eso, la paz que yo he intervenido o interfiero con Saddam Hussein, que ya se va a hacer la paz. Se necesita comida, necesita muchas cosas y la supermercancía, el supermarket de aquí, de supermarketing de aquí, de México, de Estados Unidos, de todo esto. Es para todo el mundo. Y estas cosas mi papá Bill Clinton también lo está haciendo. Yo te pido por favor que si haces mañana un contexto de esto o que quieras controlar esto, que no dejes de hablar de estas cosas que... Sí, ya me lo mencionaste. Rigo, ¿recuerdas...? Muy importante para la humanidad, porque este rayo, aparte de que se lo están brindando la gente para aprender, yo estoy aprendiendo a actuar, a hablar, lo que yo te digo ahorita. Marte, bello, torta, la mastal, cola, tal, yudra, mazla, bachamata, koshkak, mastakukak, kakakamastal, dugra, ramatal, budo. Todas estas son ingenios y son bellezas, aunque sea de otros países y de otras galaxias. Muchos dicen que Rigo estaba dando la entrevista bajo influencia de sustancias, otros aseveran que no, simplemente Rigo ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y los más arriesgados dicen que Rigo pertenecía a una sociedad secreta. ¿Rigo Tobar fue parte de una sociedad secreta? El cantante de El Sirenito decía codearse con líderes mundiales. Ya, también, la isla de Cuba, yo hablé con Castro a través de este medio, tú lo vas a saber después, yo sé que la gente se aloca y dice, no, pues qué, pero no, esto tú lo vas a saber después, todos estamos desde la NASA. Dentro de los personajes que lo apoyaban, aseguró, se encontraban Richard Nixon o Bill Clinton. Uno de los apodos que tuvo Rigo Tobar fue, el músico chiflado, debido a que era un músico que pensaba fuera de la caja a la hora de crear e interpretar sus canciones, sin embargo, durante los años de su vida también tuvo una serie de declaraciones que dejaron en jaque a sus fans. La época más difícil del cantante ocurrió cuando su hermano murió en el terremoto de 1985. La depresión y el no poder encontrar un camino para salir de ella, lo llevó a problemas de adicción, a lo cual se sumó un problema en la visión que le hizo perder este sentido poco a poco. El artista solamente soportó 10 años más sobre los escenarios y se retiró de estos, donde como les venía diciendo su salud se complicó aún más por la diabetes y el vitíligo, que si bien no es enfermedad terminal, afectó mucho la autoestima del general Grupero. En la charla que tuvo con Gil García Padrón, el intérprete de El Sirenito, aceptó haber pasado por varias adicciones que acabaron con su salud, pero que pudo retomar su salud, debido a que fue ayudado por un grupo compuesto por políticos de primer nivel y poderosos ejecutivos de televisión. Destacó que desde pequeño siempre ha sido un librepensador que siempre supo que iba a alcanzar el éxito. Después, el intérprete asegura tener una relación cercana con personajes como Bill Clinton, los Butch, Jacobo Sabludowsky, Jimmy Carter, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Richard Nixon y Ronald Reagan, con los cuales aseguró que se comunicaba por medio de una línea telefónica especial implementada por la NASA. Esto ha sido para reivindicar a las masas, dijo. Durante la charla, el cantante aseguró que estaba a punto de casarse con la hija de una mujer de apellido Saralegui, de la cual dijo era dueña de todos los satélites que orbitaban la Tierra. Cuando se le preguntó sobre sus próximos planes, el intérprete dijo que estaba preparando más de 100 espectáculos y tenía en planes estrenar un disco llamado, Porque aguanté la prueba, el cual nunca salió a la luz. Aseguró que esta sociedad secreta no solamente lo había apoyado a él para su rehabilitación, sino que también habían ayudado a salir de las drogas a estrellas como Luis Miguel. Interventor de la paz De acuerdo con lo que dijo, el ídolo de las multitudes, su papel en este grupo era el convertirse en un intermediario para que la gente del mundo alcanzara la paz. Dentro de sus misiones, comentó en aquella ocasión, era encargado de intervenir con Saddam Hussein para que se lograra acabar con los conflictos en Irak y a quien le iba a llevar comida de los supermercados para atender a la población. Pese a que la incomodidad del entrevistador, quien intentó llevar la charla hacia los temas musicales, Tobar insistió en que se hablara de su trabajo en esta sociedad secreta y en asegurar que hablaba varios idiomas. Aseguró además que en el universo había 1900 planetas con vida inteligente que tenían entendimiento de las demás razas. En uno de los momentos de la entrevista García Padrón intentó acabar con la charla, pero Rigo continuó hablando y pidió que lo dejaran informar que había hablado con Fidel Castro sobre los asuntos políticos de Cuba por medio de la NASA. Además de esto, dijo que estaba inmerso en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Las mujeres de Tobar Rigo Tobar, ellas son las mamás de los doce hijos que tuvo el cantante. El famoso cantante y compositor tuvo una vida bastante amorosa, aquí te presentamos todos los detalles. Como sabes, el artista conocido como el ídolo de las multitudes alcanzó la fama internacional gracias al éxito que alcanzaron sencillos como El Sirenito, El Testamento y Mi Amiga, Mi Esposa y Mi Amante, las cuales continúan amenizando las fiestas. Lejos de los escenarios, el artista fallecido a los 58 años dio bastante de que hablar gracias a la vida íntima que llevó, pues en más de una ocasión se le relacionó sentimentalmente con un sinfín de mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo Rigo Tobar? De acuerdo con distintos medios de comunicación, el general Grupero, como se le conocía popularmente a Rigo Tobar, llegó a procrear a doce hijos, producto de sus distintas relaciones amorosas que sostuvo a lo largo de su vida. Al parecer los hijos de Rigo Tobar son Rigo Tobar Scott, Rigoberto Alejandro, María Luisa, Ángel, Sara, Christopher, Bruno, Rigoberto, Sara, Verónica y Elvia. Hace unos años, Nelly Scott, una de las exparejas de Rigo Tobar, confesó que el reconocido cantante era un amante de las mujeres, por lo que se relaciona sentimentalmente con varias de ellas. Medios especializados en la farándula detallaron que las madres de los doce hijos de Rigo Tobar son Juana Torres, años más tarde tuvo un intenso romance con Nelly Scott. Tras finalizar su relación, el cantante tuvo un noviazgo con María Isabel Martínez, después con Teresa Martínez, Leonor Palacios y, finalmente, con Elizabeth Tornelas. Rigo Tobar y el romance que tuvo con una joven de 14 años con la que llegó al matrimonio. Nunca los conocí. ¿Cuántos años estuviste casada tú con Rigo Tobar? Pues desde el año 76 que nos casamos hasta su muerte, hasta el 2005. ¿Nunca se separaron? Bueno, ¿nunca dejaste de ser su esposa? No. ¿No se divorciaron? Nunca fuimos divorciados. Rigo Tobar causó diversas polémicas por relacionarse sentimentalmente con diversas mujeres, entre ellas una menor de edad con quien se casó. Es normal que los ídolos musicales sean vistos por sus fans como personas inalcanzables y llegan a quererlos y adorar ciegamente, sin saber cómo son en la vida real, por lo tanto es normal que muchachas jóvenes se enamoren de los famosos, por eso está mal visto que un artista se aproveche de su condición de famoso, para enamorar a muchachas que ciegamente caen rendidas a sus pies. No había ningún problema por poner nombres reales, porque bueno yo no le veo problema, ¿verdad? Tobar en su momento era el máximo ídolo grupero, que con su conjunto Costa Azul llenaron los bailes a reventar, siendo del gusto de la juventud de la época. En suma, Rigo Tobar es conocido por su destacada simpatía y peculiar forma de dirigirse ante el público, pues siempre se mostró como un artista humilde y sencillo que amaba la cercanía con la gente, algo que sin duda lo consolidó como uno de los cantantes más queridos. Oye, pero ¿quién podría ser en verdad Rigo Tobar para la serie? En esa época hasta el mismísimo Marco Antonio Solís llegó a decirle a Rigo la envidia que le causaba no ser tan reconocido como lo era él. Rigo fue también utilizado para darle paso a grupos como los Tigres del Norte, Bukis, Bronco, Temerarios, etc. Los promotores utilizaban el arrastre de Rigo con el público para dar a conocer a otros grupos. Los Tigres del Norte confesaron que al principio de su carrera a ellos los metían en los bailes de Rigo Tobar para darse a conocer. En este sentido el originario de Matamoros, Tamaulipas logró hacer de la música popular algo moderno e innovador. Fue así que el artista que recibió el nombre de Rigoberto en honor a un trapecista del Circo Unión, se convirtió en uno de los cantantes más queridos de México, sin embargo, al poco tiempo de su fama también se consolidó como uno de los más polémicos, esto debido a que se sabía que era un amante empedernido que, eventualmente, con la llegada de su fama estuvo con diversas mujeres. Luego de tener a su cuarto hijo, el famoso ya poseía la enfermedad que eventualmente lo dejaría ciego, llamada retinitis pigmentosa, sin embargo, esto no lo detendría para seguir relacionándose sentimentalmente con mujeres, ya que llegaría a una de sus relaciones más polémicas. Esto debido a que se casó con una jovencita de tan solo 14 años de edad llamada María Isabel Martínez, quien se consolidaba como su única esposa oficial cuando él tenía 30 años y ella 14. Con Isabel Martínez tuvo tres hijos, y ahora ella ha dado de qué hablar, pues dio una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando, en donde aseguró que ya está trabajando en la biografía de Rigo Tobar. Sin embargo, ha detenido el lanzamiento de este libro debido a que Gabriel Santos, el escritor que está haciendo la biografía del cantante, le sugirió que suspendieran el lanzamiento del libro hasta editar la parte en donde se narra que Rigo Tobar se casó con ella siendo menor de edad, algo que actualmente es juzgado por la sociedad, sobre todo a través de plataformas digitales como Facebook, donde Isabel Martínez ha recibido diversos comentarios desagradables, esto de acuerdo a lo contado por ella misma, quien reveló que el libro biográfico de Rigo Tobar podría salir en febrero de 2022. Los excesos de Rigo Tobar Rigo Tobar tuvo una vida de excesos, se dice que a Rigo siempre le gustaron las sustancias, desde muy joven, pero un principio no tenía dinero, una vez que tuvo dinero todo se descontroló. Tener tanto dinero le hizo daño, Mujeriego siempre fue, desde joven, dicen que el alcohol y el dinero siempre son un exponencial y así fue como el cantante se condujo por la vida. Los gastos innecesarios que Rigo hizo al final fueron los que le hicieron pagar el precio. Desgraciadamente Rigo ya no tenía nada al momento de fallecer, su triste final quedó en la mente del pueblo.